arranca las competidoras la partida es perfecta en la segunda competencia en Santa Anita Park, salta rápidamente la número 5, la yegua racazada, tomar la punta, apura el paso por la baranda, Five Peaks Please y toma el primer lugar, en el tercero se viene acomodando la yegua Hawk T2, luego trata de movilizarse por fuera, acting out junto a la número 2 la yegua Gijeta, mientras que la número 3 First Star, se ha quedado en la última colocación, Five Peaks Please está adelante ataca, racazada por la parte externa en 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Hawk T2 está en el tercer lugar, en el cuarto viene apareciendo acting out, luego trata de meterse por la baranda, la yegua Gijeta y continúa la número 3 First Star, en la última colocación por fuera racazada contra la puntera, racazada intenta desplazar al uno que se resiste por dentro, en el tercero mejora Gijeta por la parte interna, aunque viene uno seis cuerpos, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita, para regresar uno por dentro, insiste, racazada por la parte externa, está en cabeza cabeza, y Gijeta se acerca desde el tercero racazada, vuelve a la punta saca ventaja de tres cuartos de cuerpo ataca, Gijeta por la parte externa domina, racazada, Gijeta viene volando por la parte externa, pero muy tarde les ganó el 5, racazada segundo Gijeta tercero para Five Peaks Please cuarto para la yegua de la First Star y daguerros üllt unos mientras